Para odiar tanto la Navidad, te pasas el día zampando dulces, tienes la casa llena de regalos y hasta te vistes como Papá Noel. ¿No será que en el fondo sí que te gusta un poquito? ¡Ha venido! ¡Alegría, tronco! ¡Es Navidad! Nadie debería estar solo en Navidad. El Grinch, el sábado, en el especial Navidad, aquí, en Boeing.